Estas son las categorías, ¿vale? Para clasificar, el mejor, Shooter Que entiendo que aquí solo puede haber uno, a lo mejor lo ponemos dos Podría ser el mejor, muy bueno Normalito, mediocre Malísimo, me cagaba encima No lo conozco Y aquí, uah chaval, es complicado, es complicado Mira, Fortnite me cagaba encima Odiadme, me cagaba encima Ojo que el modo Shooters me gustó más O sea, tampoco me parece mal Shooter Para mí, los Shooters en tercera persona Tienen bastante la esencia de lo que es un Shooter Porque se puede angular con las paredes Y no me gusta nada ese efecto Los Shooters para mí deberían ser Three-person Shooter, hay excepciones y tal Pero para mí baja bastantes Bastantes puntos Y encima al Fortnite le he cogido mucha tirria estos años ¿Vale? Entonces para mí un Shooter tercera persona Ya lo deja en Bastante mal lugar Este no lo conozco, el Splatoon Este que es para la Switch y todo esto Así que voy a poner como no lo conozco World War 3 podría ser de lo mejor que he jugado Este, para mí, podría ser fácilmente el mejor O sea, lo tiene todo para brillar De hecho, las únicas críticas que ha recibido este juego Ha sido el tema de los servidores Y que a día de hoy En el ATAM no hay ni servidores Está en beta, según tengo entendido O el TNH hace poco y demás Pero creo que si se actualiza mucho Le ponen modos de juego que le faltan Más mapas Este juego podría ser God The Cycle pasó de ser muy bueno A ser normalito Casi tirando a mediocre Muchos problemas con el Time to Kill A nivel de planteamiento A veces se hacía un poquito repetitivo Bueno, la sensación de matar molaba Bueno, molaba, estaba bien Tampoco era algo espectacular Pero bueno, faltaba acción Apex no lo he jugado mucho No lo he jugado mucho, la verdad El problema que Apex, que a mí me ahuyentó mucho Estaba muy bien planteado Battle Royale y tal Es que tenía un Time to Kill Demasiado, demasiado lento Y a mí eso me rayó muchísimo Y por eso no le di mucha chance Apex me parece que es un buen shooter La verdad Es muy buen juego Es un juego sólido Además tiene comunidad detrás Tiene un competitivo A mí me gusta Apex Lo malo es que, bueno A mí personalmente No es de mis juegos top Tarkov Escape from Tarkov Es posiblemente para mí No lo voy a poner el mejor Pero para mí es De los mejores shooters Que se han hecho en todos los tiempos Pero está arrastrado Por muchísimos problemas Que son Los chetos fundamentalmente La curva de temizaje es demasiado ruda Y hace que no se recicla La base de usuarios Porque es como demasiado difícil Y no invita Y además también El motor gráfico Que huele a rancio Y es horrible Y el netcode También tiene bastante que mejorar Pero todo lo que son Las mecánicas El realismo La sensación de gunplay El sentir que realmente Estás en Disparando Y todo eso Me parece God La verdad Call of Duty A mí este Me parece bastante normalito Bastante normalito O sea es que El problema que le veo Al Modern Warfare Primero es que Hay bastante cheto Y segundo es que lo veo Me parece como demasiado Me parece demasiado frenético Y hay otra cosa Que es que Incentiva mucho el campeo Que para mí Es otra cosa Que tiene también El Warzone El Warzone me parece Un buen shooter Realmente Me parece posiblemente De los mejores Battle Royale Que hay El Warzone El problema que le veo Al Warzone 2 Que hay ahora Es El motor gráfico está muy bien Está muy bien Otimizado para lo que es La gente dice Pero no me va bien mi PC Ya pero es que El juego es una bestialidad Los efectos que tiene Las animaciones Todo lo que carga en pantalla Es brutal ¿Sabes? El problema que hay A día de hoy Es que hay mucho cheto En el Warzone Según tengo entendido Porque no puede haber TikTok Donde hay un juego de chetos Luego También Hay como Muchos glitches raros Y El Gulag Me parece una mecánica Muy 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 bien traída Como una segunda oportunidad Que reduce bastante El NG de los Battle Royale Y eso también me gusta Pero bueno Me parece un juego Muy bueno Y por eso lo voy a dejar ahí Counter Strike Podría ser el mejor También me lo parece Podría ser el mejor Por la historia que tiene Por lo que ha sentado En el juego Y todo eso Me parece un buen juego Mi problema es Podría ser el mejor Es que necesita Necesita ya Quitarle el ledor al rancio Necesita actualizarlo Necesita un overlay Un interfaz mejor Necesita que se traiga Más contenido continuo Necesita un nuevo motor gráfico Necesita un lavado de cara Un poquito Que sea más fresco ¿Sabes? Un juego que tiene 20 años Y prácticamente es el mismo juego ¿Sabes? El problema es que ahora ya Había una competencia feroz En shooters Así que yo el Counter Strike Lo dejaría ahí Battlefield Es que Battlefield Para mí El 2042 Me pareció mediocre A mí el Battlefield Los Battlefield Me gustó el primer Battlefield Me encantó El Battlefield 2 También está guay El Bad Company También está guay Pero es que luego El resto tío Es que yo lo pondría Mediocre malísimo Personalmente a mí No me gusta nada Lo Overwatch A mí me parece Normalito Tirando a muy bueno La verdad O sea a mí El juego El problema que le veo Es que es demasiado frenético Y demasiado Estamos hablando como shooter Demasiado frenético Demasiado Demasiadas cosas Tal Igual lo podemos poner En muy bueno Pero está En el culo De los muy bueno Me parece ¿Vale? El Rust Es que el Rust Como shooter Me gustaban más Las mecánicas del Legacy O sea El Rust es un buen juego Y es un muy buen survival Y mola muchísimo Y tal Pero como shooter Que es lo que estamos Valorando aquí Uff Es que como shooter Realmente Con el Legacy Me gustaba mucho Tío Pero luego le cambiaron Un sistema recoil Bastante complicado Tal Pero El Gunplay Para mí Tampoco No estaba bien el Gunplay El recoil molaba Porque tenía así Era como Tenía mucho master gap Luego Ahora creo que la multa Cambía el recoil Si mal no recuerdo Pero vamos Como shooter No me parece un dios Me parece más dios Como survival Que como shooter El Battleground También me parece Otro shooter Normalito Muy buen shooter En su día La hostia Ahora ya A mí me ha ejercido un poco mal Y yo lo pondría Normalito Pero en su día Era bastante God Valorant El Valorant El Valorant Como shooter No es malo No es malo Como shooter Muy 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 friendly Pero también ser friendly A veces ayuda ¿Es el mejor shooter Para jugar a día de hoy? Sí y no O sea para mí Valorant es el mejor shooter Para jugar a día de hoy Pero lo es por la compañía Que hay detrás Pero no por el juego En sí mismo O sea para mí El juego No está ahora mismo No es un No es el mejor shooter Que hay La verdad Lo que pasa es que Como está Riot detrás Todo lo que organiza La competición es God O sea para mí No hay mejor competición A día de hoy De tal El competitivo mola mucho Todo el aspecto táctico Me parece súper profundo Y me parece De los juegos más tácticos Que existen A nivel No táctico de mecánicas De shooter Sino a nivel de De capacitación Para hacer Para hacer estrategias Tipo con habilidades A nivel de macro ¿Vale? Me parece que es una locura Todas las bibliotecas Que por hacer eso me flipa Pero a nivel de shooters Tiene mecánicas lamentables Yo lo voy a poner Muy bueno Muy bueno Como shooter Muy bueno Es que lo Lo voy a poner encima Por delante de Apex Y tal Yo lo voy No Lo voy a poner Podría ser el mejor Por detrás de De Counter Strike Podría ser el mejor Si le cambian Ciertas cosas O sea para mí Podría ser el mejor Si lo hacen Un pelín menos casual Es decir Si le suben la dispersión A disparar corriendo Al saltar Al saltar Y disparar Las cositas Que todos sabemos ¿Vale? Pero yo creo que Si hacen eso Pasa a ser el mejor Rainbow Me parece bastante bueno El Rainbow Para mí me parece Muy buen shooter Muy táctico Un juego muy bonito Muy complicado A día de hoy Entrar en el juego Pero me parece Un juego bonito No sé por qué El Rainbow No llegó a petar Como yo O sea Tiene todo No lo sé A nivel de espectador A veces lo sientes Como que un poco parado El juego No paradete Todo el mundo ahí Tumbado Esperando que vengan Tal Pero se hace bonito Parece estratégico También La verdad No yo creo que Está bien ahí Yo creo que está bien El DMZ Cuidado con él Cuidado con él A día de hoy Lo voy a poner Muy bueno Por delante de Apex Ojito con DMZ DMZ Creo que es un tapado Es un tapado Bastante grande Tiene muchísimo potencial Un tapado del Warzone 2 De que la gente Juega Warzone 2 Pero es que no sabe Ni lo que es Realmente la gente No está jugando al DMZ Porque yo me pongo A jugar al DMZ Y tengo toda la gente Preguntándome Tío Pero que De que va este juego Pero eso solo es PvE Yo a veces entro partidas de DMZ Y la gente se piensa Que solo es PvE Pero es que El juego realmente Es un juego Que bebe de Tarkov De los De los De los Survaluters Da cosas muy frescas Tío Es un juego que tiene La emoción De que te maten No solo que se te acabe la partida Sino que también pierdas cosas Que es lo típico del Tarkov Pero tampoco es tan De esa Tan 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 coñazo Como para que Al final Tenga que generar Una curva de experiencia Brutal Como pasa en el Tarkov Es Engancha El matar bots Es la polla Y es difícil No es nada fácil Te puede matar Cualquier puto bot Te pilla mal Y te revienta Entonces hay que jugar Con cabeza Lo de ir Es todo el rato Dinamismo Evento Helicóptero Avión Boss Boss No se que Lotear Tal Tiene muchas cosas Muy prometedoras Tío Yo creo que es un juego Que si lo miman Corrigen los glitches Que hay Tipo lo del De infinito Ponen que haya Más variedad Sobre todo De equipamientos Y de que El inventario Sea permanente Con más opciones Es decir Las mochilas Se deberían poder guardar Las cosas Se deberían poder guardar Podrías guardar Ciertos ítems Para poder venderlos O sea yo lo haría Más Tarkov Más The Cycle Más Tarkov Pero tampoco llegar Al extremo del Tarkov Un punto intermedio Porque el juego De verdad que es Muy 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 divertido Tío Más Tarkov Más Tarkov Más Tarkov